El presidente municipal de Jerez, Humberto Salazar, informó que el 90% de los desplazados de sus comunidades de origen ya han regresado. Esto gracias al apoyo tanto del gobierno estatal como del municipal, quienes trabajan en un plan para el regreso seguro y en la rehabilitación del lugar. Los pobladores que están regresando a estas habitaciones que se ha estado trabajando junto con el gobierno del estado para rehabilitar sus casas de habitación, pintura, arreglar puertas, cambiar chapas, vidrios, para que estén en condiciones de vivir. Nos ha apoyado mucho el gobierno del estado en ese sentido y obviamente la seguridad nos ha ayudado mucho porque hay las bases colocadas por el gobierno federal estatal, la Guardia Nacional, la Sedena y también seguridad del estado. En unas comunidades más grandes como el de Ermita de los Correa, Palmas Altas, estamos hablando que se puede ser un 90% o más que ya han regresado y que ya están integrándose a su vida cotidiana. Obviamente faltan más, las otras comunidades más pequeñas no tenemos ese porcentaje, unas todavía están solas, las más pequeñitas, pero otras que ya hay un 40%, otras un 20%, hablando ya de cantidad de los desplazados. Entonces también ya las escuelas se están rehabilitando para que también ya los niños vayan a sus clases presenciales. Además informó que respecto al trabajo de los productores agropecuarios, arriba del 60% de la producción normal será rescatada, lo que coadyuva a la permanencia de los habitantes. El área de parte del trabajo, lo que es el campo, los duraznos, es un área fruticultura y también productora de frijol, maíz, es un área también de ganado. Entonces la gente está también preocupada por sus cosechas, porque estamos entrando en la etapa de durazno, ciruela, chabacano. Entonces junto con el gobierno estatal para apoyar y acompañando a los productores para ir a trabajar sus tierras. Para ellos se les ha acompañado la fuerza del gobierno federal, estatal y municipal también, para que sea acompañamiento, para que no se pierda la cosecha. No va a ser al 100% lo que se va a lograr, pero sí se va a lograr un porcentaje arriba del 60-70% de la producción normal. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.